Escribir es tomar decisiones. Puede que nunca te hayas detenido a pensarlo, sobre todo si eres de ese tipo de escritor que confía en las musas y que cree que basta con tener una idea y sentarse a ponerla por escrito, como si alguien te la fuera chivando al oído, y tú solo tuvieras que poner palabra tras palabra. Pero la realidad es que escribir es tomar decisiones. Bienvenido otro martes a Madera de Escritor. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y para mí es un gusto tenerte por aquí. Si esta es la primera vez que entras en el canal, te invito a suscribirte y a escuchar con atención el episodio de hoy, porque vamos a hablar de algo importante, de que escribir es tomar decisiones. Se empieza por elegir una idea entre las diversas que el escritor atesora, y a partir de ahí se toman una mirada de decisiones de todos los calibres. Personajes, narrador, comienzo, desarrollo y desenlace, título, información que se da y en qué momento se hace. Se elige también algo tan nimio pero tan importante como las palabras. Cada palabra, hasta dar con la justa. Y durante la revisión se decide qué se queda y qué se va, qué falta y qué sobra. Por tanto, como ves, escribir es tomar decisiones. Puede que te parezca que todas esas decisiones que debes tomar a la hora de escribir no son tan importantes. Que se pueden ir tomando sobre la marcha, improvisando. Pero la realidad es que decidir una u otra cosa puede cambiar significativamente una novela. Por ejemplo, no es lo mismo que el protagonista muera o que se salve. No es igual una novela narrada en primera persona que una narrada en tercera. Elegir una u otra forma en que el conflicto se materializará dará lugar a novelas muy diferentes. Por cada elección hay un descarte. Se elige una cosa pero se desecha otra y así la obra va tomando su fisonomía definitiva. Tiene este personaje pero no aquel. Los hechos suceden de este modo, no de este otro. Este será su narrador. Esta es su estructura. Este es su final. Escribirás esta escena pero no aquella otra. En palabras de Julian Grack, en cada rincón del libro, otro libro, posible y a menudo e incluso probable, ha sido arrojado a la nada. Por su parte, Iris Mardock dijo, cuando escribes una novela vives la extraordinaria experiencia de encontrarte en un estado de libertad ilimitada y eso resulta preocupante. Cada decisión que tomes excluirá otra opción. Así que es bastante importante lo que ocurre entonces. ¿Cuál es tu estado de ánimo y qué te parece importante? Es esta progresión de la libertad absoluta a la jaula estrecha, de lo rápido que vas y de cuándo decides cuáles van a ser las cosas importantes en el libro. Creo que estas son las cosas más difíciles. Es decir, desde una idea informe, general, debes trabajar hasta tener una novela concreta en la que, una vez la des por terminada, cada palabra, cada escena y cada capítulo ocuparán su lugar definitivo para siempre jamás. Puesto que escribir es tomar decisiones, es importante que, como escritor, sepas tomarlas. Es cierto que algunas de estas decisiones pueden tomarse de forma intuitiva. Tu instinto de escritor te guiará y las tomarás casi de manera inconsciente. Sin embargo, a menudo esas decisiones han de ser tomadas de forma consciente y trabajosa, porque necesitan reflexión. De ahí la importancia no sólo de hacer el pertinente trabajo previo de planificación, sino de tomarse el tiempo necesario para hacerlo. Sé que la urgencia de empezar a escribir es poderosa, que tú deseas sentarte ya al teclado y lanzarte a poner en palabras esa idea apenas entrevista. Pero créeme cuando te digo que escribirás una obra mejor si te detienes el tiempo necesario para conocer bien tu historia y a sus personajes, sopesar las distintas opciones para desarrollar tu idea y tomar las decisiones precisas. Ahora bien, es un axioma que para tomar buenas decisiones se debe tener la información precisa. Por eso, en el caso de los escritores, es tan importante que conozcáis los mecanismos de la afección para poder elegir bien. Tienes que conocer los elementos que componen una obra literaria, cómo se relacionan entre sí, las diversas formas en que pueden usarse persiguiendo según qué efectos. Sólo de esta manera podrás estar seguro de que dispones de la información precisa y el conocimiento necesario para sopesar con criterio las diversas opciones para desarrollar tu historia y elegir las mejores. Cuanto mayores sean tus conocimientos y más escribas y leas, más se afilará tu instinto y más sencillo te resultará tomar buenas decisiones. Pero eso sí, siempre habrás de tomarlas. Pero ¿qué pasa si no se sabe tomar esas decisiones? Lo que sucede puede que ya lo conozcas. Se llama bloqueo. Muchas veces el bloqueo es consecuencia de no ser capaz de tomar una decisión. No te decides entre las diversas opciones que barajas. ¿Cuál de esos tres finales que sopesas es el mejor? Porque en función del que elijas, el desarrollo de la novela variará. ¿Debe el personaje recuperar el amor de la chica o sería mejor que superase la ruptura? Dependiendo de una u otra opción, la evolución del personaje será diferente. Si no tienes la formación precisa que te permita valorar con ecuanimidad, puedes tardar días e incluso semanas en resolver cada pequeño aspecto de tu novela y pasarte un buen tiempo bloqueado. En casos pertinaces de autores sin el suficiente conocimiento, el bloqueo puede producirse porque ni siquiera son conscientes de que tienen que tomar una decisión. Están ahí, paralizados. Su obra no avanza y no saben por qué. No se han dado cuenta de que deben decidir sobre algún aspecto de la trama, del personaje, del conflicto. Simplemente perciben que algo no va bien y les impide continuar escribiendo, pero no saben qué es. Si quieres conocer más causas por las que puedes sufrir un bloqueo, hay otro episodio en el que te cuento cinco de ellas. No te lo pierdas. Ten presente que escribir es tomar decisiones casi de manera continua, de forma más relevante durante la fase de planificación previa, pero también mientras escribes y mientras revisas. Casi cada día tendrás una decisión que tomar, lo que implica que si no eres diestro a la hora de tomar decisiones, el bloqueo puede surgir en cualquier momento, desde pequeños bloqueos a enormes bloqueos de esos que obligan a abandonar la escritura de una obra. De modo que no lo olvides, escribir es tomar decisiones. Con esto hemos llegado al final de este episodio y yo me despido de ti hasta dentro de un par de semanas. Te espero dentro de 15 días para conversar un rato sobre las tres identidades que se encuentran en una obra literaria, el escritor, el narrador y el personaje. Identidades que a menudo se confunden, pero no son lo mismo. Para que no te aburras durante estos 15 días, te invito a que te pases por el blog, que todavía no lo conoces, pues tienes más de 600 artículos que no te puedes perder si quieres ser escritor. Artículos con recomendaciones para escribir mejor, por supuesto, pero también sobre marketing y productividad para escritores. Además, puedes unirte a nuestra comunidad de escritores completamente gratis para que te enviemos cada semana los nuevos artículos que publicamos. Nos vemos en el blog.